Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la familia Bravísimo. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy Laura Budelo, arroba la pesada de moda. Y pues nada, como siempre, es un gusto y un honor estar con ustedes acompañándolos en estos espacios. Bueno, ¿cómo percibo mi cuerpo? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo lo perciben? Yo pues tengo una sola vida para vivir. Tengo este solo cuerpo para vestir, para andar por la calle, para vivir, para estudiar, para trabajar, para divertirme. No tengo otro cuerpo, este es el cuerpo que tengo. Hago lo que creo que tengo que hacer por cuidarlo, por mantenerme vital, activa, saludable. Y ya, pues yo creo que hasta hoy, hoy, cuando estamos transmitiendo este programa, no tomo ninguna pastilla para nada. No sé qué puede pasar mañana, pero hasta hoy soy una persona que no necesita consumir ningún tipo de medicamento para tener esta vitalidad con la que me están viendo en la televisión. Bueno, una de las preocupaciones que siempre tiene la gente, o la falsa preocupación, creo yo más bien, que hay alrededor de, ay, es que te lo estoy diciendo por tu salud, ay, es que te lo estoy diciendo por el tema estético. Pero yo quiero saber si a las personas extremadamente flacas también les preguntan cómo está la salud. Yo creo que no, ¿cierto? Y eso es un tema que se llama gordofobia, del cual yo prefiero no hablar mucho. Pero eso es una, quiero saber si a la gente también le preocupa, le preocupa la salud de todo el mundo o solamente la de las personas gordas. Porque es que los flacos también se enferman. Mucho. Entonces, las enfermedades no son exclusivas de las personas gordas. Y yo quisiera que me mostraran un estudio donde confirmen que las gordas se enferman más, las personas gordas se enferman más que las personas flacas. Por supuesto que siempre me preguntan también que si quiero adelgazar. Obvio, me encantaría ser flaca, pero el asunto, y eso es importante que lo sepan, ser flaca no es el único objetivo de mi vida. Ser flaca no es mi obsesión. Ser flaca no es el único, la única cosa que yo quiero hacer en la vida. Yo quiero tener plata. Eso quiero. Quiero tener plata, quiero tener salud, quiero tener una casa linda, quiero tener a mi familia saludable. Eso, eso quiero. Pero ser flaca no es el único objetivo de mi vida porque es que si ese fuera el objetivo de mi vida, entonces no haría nada. Y me la pasaría llorando y lamentándome y haciendo un montón de cosas. No. Y pues si ser flaca fuera tan fácil, pues no existirían los gordos. ¿No? Y todos esos productos que anuncian en todos los espacios, en todos los medios de comunicación y todo, pues ya nos tendrían la vida salvada de la gordura. ¿Cuál es mi recomendación para las personas? Yo lo único que les digo es dejen de aplazar la vida para cuando estén flacas o para cuando estén gordas o para cuando tengan más dinero o para cuando tengan más tiempo. O sea, no. La vida no es de uno, no debe depender simplemente que es que, ah, como estoy gorda entonces, no, cuando esté flaca voy a ser modelo, cuando esté flaca voy a ser actriz, cuando esté flaca voy a ser diseñadora, cuando esté flaca voy a ser pintora, no, sean lo que van a ser ya porque es que no tenemos otra vida, solamente esta. Y si el cuerpo que ustedes tienen luce como este y no hay otra forma, tenerlo de otra manera, pues aprovechen la vida. Yo soy Laura Gudelo, arroba la pesada de moda y como siempre es un gusto estar en la familia bravísima. Chao. Gracias. Gracias.